La gente para todos preparó, me levantaré y me avisaré de la paz. Y grandes son mis culpas, maldón y bondados, y que, 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 tu preciosa sangre. La gente para todos preparó, me levantaré y me levantaré y me levantaré y me levantaré y me levantaré. La gente para todos preparó, me levantaré y 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 me levantaré. Lectura de la Palabra de Dios Mírame según la muchedumbre de tus piedades, no escondas de tu siervo tu rostro porque estoy en angustia. Apresúrate a oírme. Cierro de la Palabra de Dios Olvida quien fratillo, Dios, te deslojó mi pecado, perdón, perdón. Por luz de Jesús, Dios, tu corazón. Por luz de Jesús, Dios, perdón. A la décima primera estación en la que contemplamos que Jesús es clavado en la luz. Te adoramos Cristo y te bendecimos.